Música Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos sean mis hermanos por igual Mi nombre es Khalid Martínez y este es nuestro espacio de paz El lugar en donde el corazón y la mente encuentran su equilibrio con el cuerpo Y dejamos las tensiones fuera por un instante Uno de los problemas más comunes hoy en día es el dolor de espalda La sensación de pesadez en los hombros y en el cuello Puede ser por estrés, puede ser por una mala postura, puede ser por falta de descanso, por muchas cosas La vez anterior comenzamos a aprender como tratar un problema de espalda A partir de una maniobra que se llama alfabiotismo Este alfabiotismo que debe explicarles en esta sesión que significa Si lo partimos en sus dos palabras tenemos alfa que significa principio Y biotismo que representa vida Si es el principio de la vida nosotros tenemos la columna vertebral como eje central del cuerpo Es importante mantenerlo lo mejor alineado posible Vamos a comenzar con la segunda parte de la maniobra Hoy vamos a aprender como hacerla de una manera muy sencilla Vamos a relajarnos, nos paramos bien derechitos Y tomamos los pies a una separación a altura de los hombros Enderezamos la espalda y relajamos la cabeza dejándola caer Vamos a pegar la barbilla con el pecho Con los hombros abajo vamos a cerrar los puños fuerte Y vamos a proceder a realizar un círculo hacia atrás Vamos a implementar fuerza aquí a la hora de bajar Y vamos a rectocear por el mismo lugar hacia adelante Ok, implementando también fuerza a la hora de bajar Lo vamos a repetir tres veces Aquí fuerza Y aquí fuerza, una más Fuerza Fuerza Relajamos las manos Y la segunda parte la voy a hacer de espaldas para que puedan verlo mejor Vamos a girar la cabeza hacia el ojo derecho Y levantamos el hombro izquierdo Fuerte Pueden llegar a sentir que algo se mueve desde el lugar No se preocupen Procedemos a hacer lo mismo del lado izquierdo Y levantamos el hombro derecho Muy bien La sensación de relajación va a tardar entre 5 y 10 minutos máximo en llegar al lugar No se preocupen La energía es mucho más rápida La oxigenación va a llegar al cerebro Y se van a sentir mucho más relajados por eso Para combatir el estrés Yo les recomiendo tomar un té de árnica con valeriana todas las mañanas La cantidad la pueden regular ustedes dependiendo de su estado de salud Hay que consultar a su médico para saber si pueden tomar árnica o valeriana Esto es para poder hacer frente a los problemas del día a día de una mejor manera Y manejarlos más tranquilamente Recuerden que nuestro cuerpo es el templo más sagrado que existe Es nuestra responsabilidad mantenerlo lo mejor posible Para más información visítanos en www.rfonline.tv Hasta la próxima y mucha paz para todos ustedes